¡Vamos arriba todos y aplaudiendo! ¡Puro y un cacá! ¡Puro y un cacá! Lo que la historia decía Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivochado por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo con tu enamorado Que su amor me ha callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilar No es de tanto la verdad Que vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en mi corazón Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Lo que siento gritaría Y siempre en mi corazón Sin que seas para mí Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo con tu enamorado Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Y contigo Y sin ti Y es que tengo el corazón Equivochado por quererte demasiado Sin que seas para mí Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Y contigo Ni sin ti Que su amor verá calladá Que su amor verá calladá